En este video, no contaremos historias de hombres con caninos, chupa de sangre, que ustedes conocen en películas de terror. Ni de criaturas invencibles, inmortales, y capaces de hipnotizar a sus víctimas. La historia que vamos a contarles hoy tan real como el aire que respiramos. La verdadera historia del sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, y la que hoy conocemos hoy bajo el terrible apodo de Lord Drácula. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de continuar, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte para más videos. Ablazbasarab III, apodado El Empalador, nació entre 1428 y 1431, y murió en diciembre de 1476 cerca de Bucarest. Fue príncipe de Balakia en 1448, luego de 1456 a 1462, y finalmente en 1476. Vlad tenía otro apodo, Drácula, que significa hijo del dragón, él era el hijo de Vlad II, Dráculo el dragón, de la casa Dráculesti. En 1433, los otomanos, bajo el reinado del sultán Murad II, continuaban sus conquistas en el norte de Europa, conquistando a Serbia, Hungría, Transilvania. Vlad, el dragón que quería declarar la guerra a los otomanos sabía que esto iba a ser desventajoso para él, viendo que el ejército otomano era muy poderoso y que los otomanos habrían ganado la guerra sin duda. El dragón no encontró salida excepto arrodillarse simbólicamente ante los otomanos y reconocerlos como el poder último. Bien entendido, esta paz entre el dragón y los otomanos era solo una fachada bien preparada por el dragón mismo, apoyado por los gobernadores de Serbia y Transilvania para declarar la guerra a los otomanos. El sultán Murad II logró ganar la guerra y cerca de 70.000 hombres fueron capturados por los otomanos. Esta vez, el sultán Murad ordenó al dragón que le entregara dos de sus hijos, Vlad Tepes y Radu, para que fueran educados entre los otomanos, y así garantizar la lealtad del dragón. Vlad Tepes no era otro que el que hoy conocemos como Dárcula, la palabra Drácula significa hijo de Dráculo o hijo del dragón. Los dos hermanos se fueron entonces a vivir con los otomanos y fueron bien educados según las normas de la religión del islam. Radu se convirtió en musulmán y estudió la religión y memorizó el Corán. A diferencia de Dárcula que estudió el Corán, y aprendió las lenguas árabe, perse y turca, pero prefirió no convertirse como su hermano. En 1447, el rey de Hungría decidió asesinar al padre de Drácula y a su hermano mayor, acusándolo de traición después de que éste hizo la paz con los otomanos. Drácula fue entonces liberado por los otomanos y enviado a Valaquia a la muerte de su padre y su hermano mayor. Con el fin de reinar como príncipe de Valaquia, mientras que su hermano decidió permanecer en con los otomanos. Los otomanos podían mandar a Radu, ya que un musulmán no puede gobernar un país que no lo es. Y Drácula les iba a asegurar un control total sobre el sur de Rumanía. El reinado de Drácula no duró mucho ya que el rey de Hungría logró derrotarlo. Pero esta vez Drácula no quiso pedir la ayuda de los otomanos, sobre todo que el sultán Mehmed subió al trono, y los dos se odiaban mucho desde que eran muy jóvenes. Y se fue a refugiarse por un tiempo en Maldavia con su tío, hasta 1451. Después de esto, Drácula se fue a refugiarse en Hungría, donde se reencontró con el rey, quien lo nombró asesor militar, y en este tiempo los otomanos eran ocupados con la conquista de Constantinopla. En 1556, Drácula pudo recuperar su trono nuevamente. Pero una vez proclamado príncipe, el hijo del dragón cambió de chaqueta, y decidió ponerse de pie contra el reinado del sultán Mehmed el Conquistador. El sultán le había mandado dos mensajeros, para pedirle que pague los impuestos. Lo que Drácula rechazó, obligando a los dos mensajeros a retirar sus turbantes. Cosa que ambos mensajeros se negaron a hacer, entonces Drácula les dijo que ya que no iban a hacerlo nunca lo harían. Y ordenó a un guardia clavar a los turbantes en las cabezas de los dos hombres con clavos y martillos. Obviamente no fue este el primer y último acto bárbaro del hijo del dragón, en contra de los musulmanos de manera especial. Él fue quien inventó el arte de la tortura, decapitando los pechos de las madres, para reemplazarlos con las cabezas de sus hijos, o cocinando poco a poco a los prisioneros a fuego lento. Drácula es en realidad la fuente de varios medios de tortura prohibidas hoy. Pero la favorita de Drácula era el empalamiento, que era una técnica horrible y espectacular de la tortura. El dragón no podía comer su cena, sin asistir a uno de esos sangrientos espectáculos, y amaba estar rodeado de personas torturadas por el empalamiento. Esta técnica quería introducir una gran lanza en el ano de una persona, y colocarla verticalmente para que salga de la boca. Esta técnica fue terriblemente dolorosa y lenta. Y al enterarse de los actos bárbaros de Vlad, el sultán Mehmed decidió reunir su ejército en dirección del sur de Rumania. Pero Vlad que sabía que no tenía ninguna oportunidad decidió rendirse, y pagar impuestos y aceptar todas las condiciones del sultán Mehmed. Mehmed aceptó la rendición del hijo del dragón y llamó a su ejército. Pero fue solo una estrategia por parte de Drácula para ganar tiempo y prepararse para la verdadera guerra contra los musulmanes. Al escuchar los planes de Drácula, el sultán Mehmed envió dos embajadores para investigar. Ambos fueron capturados y empalados por el hijo del dragón, que atacó también Bulgaria y capturó no menos de 25.000 musulmanes, 20.000 de ellos fueron empalados en el desierto. El sultán Mehmed II condujaba a su ejército hacia la capital, cuando vio con sus propios ojos la escena tristemente horrible. No menos de 20.000 personas empaladas ante sus ojos, hombres, mujeres y sus hijos, muertos en la forma más horrible que se ha inventado. Pero también Amzapacha, el amigo del sultán Mehmed y también el comandante de su ejército. El sultán Mehmed reunió un ejército muy grande, esta vez bien decidido a poner fin a Drácula. La ironía del destino es que el que estaba a la cabeza de este ejército no era otro que Radu, el hermano de Drácula, que permaneció fiel al sultán y era su mejor amigo. Drácula perdió la guerra contra su hermano Radu que se sentó en el trono y mandó al sultán Mehmed un mensajero para informarle de las buenas noticias, mientras que Drácula fue capturado en Hungría. En 1476 Radu murió y Drácula fue liberado por el rey de Hungría, que le ayudó a recuperar su trono. Dicho esto, el hijo del dragón disfrutó de poco tiempo en su tercer reinado, porque fue asesinado a finales de diciembre de 1476 en Bucarest, en circunstancias tan nebulosas como su nacimiento. Vlade P fue decapitado y su cabeza fue enviada al sultán que la hizo exponer en una estaca como prueba de su muerte. Dicho esto, el hijo del dragón,